¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La burocracia sindical! Desde el ex-Tarrabus y Mondelez Pacheco, venimos a traer obviamente nuestra solidaridad con los compañeros de PepsiCo. Felicitaciones por la decisión que han tomado de defender su puesto de trabajo, porque esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que nos hacen los dirigentes sindicales. Vendidos, traidores, como no son los Daer, que ayer, como dijo el compañero, estuvieron cenando con Macri. Hay que echar, como dijo el compañero. Pero nada, compañeros, vamos a estar siempre juntos con ustedes, y más en esta situación. PepsiCo tiene que ser una causa nacional. No podemos permitir, nadie, ningún trabajador puede permitir que se cierre una fábrica dejando 600 familias en la calle. Esa es una situación muy extrema, compañeros, que ha hecho esta patronal, y nosotros tenemos que responder con la misma fuerza, compañeros. Por eso está muy bien lo que han hecho, y vamos a acompañarnos en esta situación. Y yo nada más quería decir, esta fábrica, como decía recién el compañero, fue un inicio en la alimentación para terminar con la superexplotación que se vivía y se vive en la mayoría de las fábricas, compañeros. Superexplotación. Enfermedades laborales, enfermedades profesionales que te arruinan la vida. Esta comisión interna se plantó contra esa situación, por nuestro salario, por nuestro derecho, por nuestra comisión, condiciones de trabajo. Fue un ejemplo el compañero Leonardo Norniela, que hoy está siempre junto con nosotros. Y lo que iniciaron, compañeros, con Leo, con Katy, también.